¿Qué te vas a comprar, Sanfón? Es una ganguisa, imagino. ¿Una ganguisa? ¿Eres un lobo marino de las gangas? Mira, 100 dólares le hemos. Eso ni en México lo vemos, pero en 2018 lo vamos a comprar. Ya pide cualquiera de ganguas. No seas tímida. Aquí no hay jorongos, güey. Tal vez se comportaron uno o dos.